Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Europa Universalis 4. Vamos a continuar, iba a decir a aumentar, vamos a continuar nuestra aventura con Castilla. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, a ver, a ver qué me hace el juego, ¿vale? Porque el juego no me deja vivir tranquilamente, ¿verdad? Primero, antes de nada nos tenemos que encargar de un pequeñísimo detalle y es que vamos a tener una guerra civil castellana en noviembre del 78. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? En fin. Vamos a terminar de conquistar Granada. Mis reyes, esos sucios privones de Francia tienen derecho de reclamar Navarra como propia. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y yo qué quieres que le haga, colega? ¿Yo qué quieres que le haga? Vale, eh... Tengo reclamación, ¿eh? Protección del comercio contra Francia. Caza a los corsarios que dañan tu comercio. Bloquea puertas. Cuando pueda, ¿vale? Cuando pueda, que ahora mismo estoy un pelín liado. Por cierto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero, hay que desactivar... Hay que desactivar mis castillos para ganar más dinero porque tengo deuda. Tengo que pagar un préstamo para el 79 de 142 monedas. Luego, aparte, tengo una tregua con Marruecos que expira en 1478. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Cosas que sí quiero hacer. Quiero... Quiero, quiero despedir a este hombre. Quiero despedir a Ramón. Ramón, te vas a la calle. Quiero despedir a Ramón Portocarreño porque... Quiero contratar un explorador. Y vamos a poner a un explorador a explorar. Lope de Castilla. Vamos a ver. No sé cuántos barcos tengo que darle para realizar la exploración. A lo mejor con un barco normal y corriente es capaz de hacerlo. Esto no lo sé muy seguro ahora mismo. Si le doy a este barco y le digo que me explore, ¿este tío me puede explorar? Debes tener al menos tres barcos ligeros y pesados en esta flota para poder explorar con ella. ¿Tres barcos ligeros y pesados o tres de cada uno? Vamos a poner solo dos pesados y uno ligero. A ver si me deja. Líder, Lope. Aceptar. No, ¿qué he hecho? Sí, lo he hecho bien. Misión, enviar... Vale, vale, vale. Con solo tres barcos es suficiente. Vale, pues vamos a mandar a tres pequeñitos, evidentemente, ¿no? Que es lo más barato. Vamos a coger a... No, párate. No, anterior, anterior, anterior. Párate que la estoy liando. Vamos a pillar a tres barcos pequeños. San Norberta, San Giovanni y Santa Lucía. Vale, seleccionamos a esta gente. Seleccionamos a este líder, correcto. Le mandamos la misión. Debes tener un explorador, coño. Por supuesto. Vale, me he equivocado. Ahora. Explorar. ¿El qué quiero explorar? Atlántico Norte. Mar Occidental. Mar de África Occidental. Atlántico Norte. No, me quiero ir para el Caribe. Vamos a mandar a este tío para allá. A ver qué me encuentra. Mientras tanto, esta gente de aquí... Es que me queda sin barcos. Es que me queda sin nada, tío. Es que me han destruido la vida. Vamos a mandar a este tío a Sevilla. De acuerdo. Y los barcos grandes estos de aquí arriba. Voy a meterlos en reserva. De acuerdo. Y la de transporte me la voy a traer a Sevilla. De acuerdo. De acuerdo. Vale. En otro orden de cosas. Vamos a terminar el sitio de Granada, por favor, ya de una vez. Vale. Lope de Castilla ha terminado su misión en el mar de África Occidental. Se ha añadido el área cartografiada a nuestros mapas. Vale. ¿Qué has descubierto? Ok. Está bien. Está guay. Está guay. No me parece que no esté guay. Pero quiero que te vayas ahora a explorar. Mar Caribe. Tira para el Caribe. Tira para el Caribe, compañero. Que ahí es donde está el money. Allí es donde está el... A ver, aquí también hay money. Pero ahora mismo... Relax, eh. Vamos a relajar las tetas un poco. El money está donde yo te diga que está. Y ahora mismo... Aquí no está. El money... Necesito mucho money para hacer lo que quiero hacer. Así que... Tira para el Caribe. Vamos a ver si podemos hacer algo para el Caribe. Además, esta gente de aquí son muy... ¿Esto de aquí lo puedo conquistar? Tierra incógnita. Es un territorio que todavía no has explorado. Debes dar una misión de exploración aquí. Ya, pero una misión de exploración ahí... Además, esto huele a que ya lo tiene Portugal. Este color... Yo no lo conozco, pero esto es de Portugal, ¿verdad? Es como esto de aquí. Ah, pues no, sí. Esto directamente es Portugal. Vale, tiene ya la banderita. Esto huele a que Portugal está haciendo... Está haciendo una colonia. Sí. Pero mira, esto de aquí... Esto ya es diferente. Esto sí tiene otro color, ¿ves? Color natural. Color tierra. Aquí es donde hay que meter mano. Aquí es donde tenemos que hacer una misión... Para ver si podemos sacar algo de ahí. Vale, 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 vale. Granada. Por favor, te lo pido. Vale. Hemos ganado el Casus Belly de no sé qué comercial. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Por cierto, ¿esto cómo va? El Papa sigue siendo aquí el que parte la pana, ¿no? Yo nunca voy a ser Papa. Nunca voy a ser Papa. Vale, ¿qué ha pasado por aquí? Perdemos una concesión en una provincia, mi rey. Ya no podemos reivindicar más Valencia. ¿Qué querés que le haga? ¿Te da la sensación de que podía hacerlo en algún momento? ¡Wow! ¡Descubrimiento del nuevo mundo! El 12 de octubre de 1492. Eh, voy adelantado, eh. Cuidadito. Después de 34 días sin ver tierra, Cristóbal Colón y su tripulación pusieron los pies en una isla en las Bahamas a la que le dieron el nombre de San Salvador. Habían descubierto un nuevo mundo. Gracias por la gracia de Dios. 50 en prestigio. ¡Eh! Tío, con prestigio. Aquí está. Vale. Muy bien. España, muy bien. El bueno de Marajó. Vale, esta gente está un poco mosqueada. Igual mandar aquí... Me gustaría colonizar algo que no sea una puñetera selva, colega. ¿Vale? Ser posible y que la gente no esté muy enfadada. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si podemos... El angustio estrecho conecta a esta provincia. El estrechamiento está actualmente pasable a tus tropas. Sí, vale, pero eso me da igual. Realmente eso no me interesa. Necesito... Tío, que no sea una puñetera... Que no sea una selva, ¿vale? Porque es que si no es imposible hacer una colonia rápidamente. Vale, vale, vale. A ver... Joder, selva, selva, selva. ¡Uh, Kumana! No, Kumana también es selva, ¿en serio? Coste de desarrollo local, desgaste de enemigos, crecimiento colonial. ¿Y esto de aquí? A ver si me lo descubre. Dime que esto no es selva, tío. ¡Oh, tierra no! ¡Hostia, qué enfadados están esta gente! Ok, esta gente está muy cabreada con la vida. Vale, vamos a ver si encontramos alguna isla que esté un poco mosqueada. A ser posible, a ver... Antigua, San Cristo, Dominica... Alguien que no esté tan enfadado con la vida. A ver, estos parecen los más relajados del mundo, ¿vale? Parece que estos son los que están más... Santa Lucía parece que son los que están más relajados. Sí, porque esta gente de aquí está muy mosqueada. ¡Esta gente es súper agresiva! Vamos a calmarnos. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Creo que con esta gente nos vamos a llevar bien. A ver, descubrimos algo más por aquí. A ver si encuentras algo más. Alguna isla por aquí interesante. No, parece que se va de ahí. Vale, pues... A ver, esta gente también... Cristóbal, parecen relajados. Solo hay 500 y no parecen muy enfadados. Esta gente de aquí... 4... 2, 1... Nunca sé claro qué es la agresividad. La hostilidad de los indígenas determina la probabilidad de que ataquen a nuestros colonos. Vale, la agresividad, ¿no? ¿Y la felicidad? La potencia de su ataque. Vale. Vale, 4... 4... Ok, vamos a calmarnos. Hostia, verdad, pero de todas maneras esto está demasiado lejos. Yo aquí no puedo mandar un colono de momento. Tiene que subir el alcance colonial. Ouch. ¿El alcance colonial sube en el siguiente avance? Sí, 50%. Hostia, pero no sé si voy a poder llegar hasta aquí. Está lejos. ¿Puedo ver... ¿Hay un mapa de alcance colonial? Alcance colonial... Alcance colonial... Tendría que haberlo. Mapa colonial. No me dice mucho esa flecha, si te digo la verdad, compañero. Esa flecha me dice una poca mierda, pero bueno. Vamos a suponer que... Alcance colonial, 160. Eso está 200 y algo. Vale, bueno. A ver, había que investigarlo, quiero decir. Tampoco pasa nada por haberlo investigado. Y aquí tampoco me llega, ¿no? Correcto. Ahí no me llega. Vale, pues vamos a intentar... Vamos a intentar ver lo que hay por aquí, entonces. A ver, hemos descubierto el nuevo mundo. Eso siempre mola, pero... Pero claro. ¡Mirrey! Ya no podemos reivindicar Tarragona. Exploración terminada. Vale, ¿dónde lo mandamos ahora? Buena pregunta. ¿Dónde lo mandamos ahora? Mar de África Occidental. Atlántico Norte. Vamos al Mar de África Occidental. Sí, vamos a mandarlo a África. A ver qué encontramos por ahí. Vale. Tío, esto en fortaleza no va a caer en la vida. Monopolio de una compañía. A veces las coronas concedían a las compañías mercantiles derechos exclusivos para comerciar con bienes en una región. Estos monopolios se concedían a cambio de sumas de dinero e ingresos constantes por parte de los mercaderes. Vale. Ganar poder diplomático o ganar 250 educados. Eficiencia comercial más 15%. Ganancia de poder diplomático. A ver. Esto es mejor. Hasta 29 de junio del 88. 10 años. Es que con estos 250 educados puedo pagar mis deudas. 428. ¿Puedo pagar mis deudas? ¿Y me quedo limpio? Pagar todas tus deudas. 300 monedas. Mira. Soy una persona que prefiere tener las deudas pagadas. Así te lo digo. Por cierto, me gustaría tener más gente. Yo no sé si te lo he dicho antes. Un 142. Estoy ganando 448. La guerra civil exactamente es el 1 de noviembre. O sea, es este mes. Voy a contratar unos cuantos mercenarios para esto. Ahora que no tengo deudas y que estoy en positivo. 448. Ah, no me lo dice hasta que no han salido. Vale. Y son... Vale. Uno cada... Vale, un poquito más de uno. O sea, esto me quedaría en 340. Dos y algo. Me quedo sin dinero. Vale. Sí, pero no debería ser el fin del mundo. Vale. 8, 9, 10. Descubierto un agente de protección contra el comercio. Vale. Esta gente ha nacido. 20 para acá. 20 para acá. A ver. Ahora que es... Es que este ejército de aquí es una mierda. Pero bueno. Vale. A ver. Pérdida de 2 en estabilidad. Menos más que tenía 2, tío. Gracias a los de los moriscos. Nuestro gobernante nos informa. Mi rey, el pueblo está perdiendo la confianza en nuestro gobierno. Ya. Una revuelta. Ya. Los rándulas castellanos han tomado el control de Tánger. Ya. Ya. Ya me he dado cuenta. A ver. Durante el siglo pasado la nobleza castellana ha tratado una y otra vez de interferir activamente en la sucesión de la corona de Castilla, no dudando en aliarse con potencias extranjeras. Una nueva guerra parece estar preparándose y la sucesión está otra vez en duda. Algunos destacados nobles están poniendo en duda la legitimidad del heredero actual, prefiriendo un pariente del rey, alineado con la corona aragonesa. Mientras tanto, los partidarios de Juan están haciendo acercamientos a la corona portuguesa con el fin de asegurar la posición de su candidato. La situación ha derivado en un conflicto abierto y parece cada vez más probable que la facción sin el apoyo real intentará poner a su candidato por las armas. Apoyar a Juan y perder 20 puntos de legitimidad y que se rebelen días 9 y 7. o apoyar al candidato de Aragón, que es un 4-2-4, mejor que el que tengo, aunque en diplomacia se me va a quedar un pelín atrás, pero bueno. Y no perdería legitimidad. Y a lo mejor esto me acerca a Aragón y se produce la boda ibérica. Odio a Aragón, pero seamos inteligentes. También el rey que me van a dar es mejor. Y es de la casa Hasburgo también, eh. Vale, se levantarían 10 regimientos en Granada. Perfecto, porque tengo 18 ahí puestos con 2 estrellitas. Y 7 en Melilla. Bueno, lo de Melilla... Poniendo a esta gente... En este sitio de aquí... No deberían de salir de ahí. Poniendo a este tío ahí en Gibraltar, no deberían de tener cojones de salir en principio. Pues te voy a decir una cosa. Voy a apoyar el candidato aragonés. Es que es mejor. ¡Carlos! Castilla tiene un nuevo heredero. Se llamará Carlos. Ok. 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 Vale, vamos a pegarnos con estos 10 de aquí. Que encima tienen penalización del terreno. Esos han muerto rápido. Rápido, sencillo y para toda la familia. A ver... ¿Por qué tengo uno de ejército nuevo? De acuerdo. Vamos a encargarnos de estos de aquí. Tira para arriba. Tira para arriba. Reventamos a estos 9 de acá. ¡Wow! ¡Participación portuguesa! Alfonso V ha declarado su apoyo a la facción portuguesa en nuestro país y ha enviado ayuda militar al otro lado de la frontera. 11 se le revelan en Salamanca. Vale, para. Vamos a hacer el truquito de dejar eso ahí quieto parado. Hasta que no pulsas el botón no ocurre. Es un truquito... Está feo. Está feo. No te voy a decir que no está feo. Vale, 11 en Salamanca. Bueno, párate. Primero tengo que ir yo a Salamanca. ¿Dónde está Salamanca? A ver que yo te vea. Me gustaría utilizar la flota. No, qué cojones. En la flota, ni qué cojones. En la flota, para Salamanca andando. ¡Qué flojo! ¡Participación aragonesa! Una ganancia de soldadesca y ganancia militar. Esto sí le voy a dar. Porque eso sí lo quiero. Y... No me lo puedo creer. Por primera vez en la vida puedo digip... Ah, no, no. Pensé que iba a poder evolucionar la tecnología administrativa. No, no, no. Quito, 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 quito. Exploración terminada. Vale, un momento. Conseguimos el cuartel. Conseguimos las tácticas militares. Conseguimos más anchura de combate. Fuego de infantería. Y choque de infantería. Vale. Ok. Y Lope de Castilla ha terminado su misión en Sudamérica. Vale. Y hemos conseguido tácticas militares. Y ahora podemos hacer el cuartel. Vale. Si todo eso me parece correcto. Vale. Un tiempo muerto. Tiempo muerto porque me están pasando muchas cosas y quiero descubrir varias cosas. A ver. Hemos descubierto esto de aquí. Ya, pero aquí yo no puedo enviar ningún colono de momento. De acuerdo. Vamos a ver. Mi siguiente misión va a ser descubrir Sudamérica Costa. Tira para allá. Sudamérica Costa. Y dicho esto, vamos a llegar a Salamanca. Momentito. 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 Ahora. Ahora podéis sublevar. Ahora podéis sublevar. Vamos a ver. Momentito. Tem por saco. Ay, Dios mío. Pero cómo sabía que vamos a salir aquí. Tengo un espía. Bueno. A ver. Terminando este pequeño detalle. De aquí. Creo que he manejado bastante bien la guerra civil. El único problema es que en el siguiente mes voy a tener que pedir un préstamo. Y sabéis que me da mucho asco hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué se me olvida siempre? ¿Por qué? Bueno, ahora no lo puedo hacer. ¿Por qué se me olvida siempre? ¿Por qué se me olvida siempre? ¿Por qué se me olvida siempre? No puedo. ¿Cómo que no estoy en guerra? Bueno, menos mal. Porque si no me hubieseis criticado. Se me olvida esto siempre, tío. Vale. Debería de bajar. Así que voy a perder mucho dinero. ¡Esta gente no ha muerto! Párate. Que están vivos todavía. Vamos a rematarlos. Vale. Voy a tener que pedir un préstamo. Qué remedio. Me quedo sin paso. 142. Mira que es que me da coraje tener que pedir dinero prestado, ¿eh? Mira que me da un asco que me muero. Pero bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? A ver. ¿Vosotros sois capaces de hacerlo esto de granada? Va a ser que no, ¿verdad? Vaya a ser que no sois capaces de deshaceros de eso de granada, ¿verdad? Ah, pues... ¡Wow! ¿De dónde ha salido esto? No los había visto. ¿Han salido de aquí, quizás? Oh, no, no, no han ido en barco. Han salido de Melilla en barco. ¡Hijos de su madre! Pero, ¿en el barco de quién? ¡Hijos de su madre! Vale, párate un momento. Vamos a pensar esto un momento porque igual... A ver, quiero matar a estos tontos. Pero Almería, si no recuerdo mal, es una montaña. Me van a crujir ahí arriba, ¿eh? Y no tiene muralla. O sea, que si ataco ahí me van a crujir. Es que ahí me van a reventar, tío. Como entre... No, en esa frontera me van a reventar. Ahí no puedo ir. ¿Tanger qué es? ¿Tanger es una tierra normal y corriente, no? Vale. No se considera... Vale. Voy a por los detalles. Vale, ahora estos van a Jaén, ¿no? No, ya que estoy aquí voy a reventar a esta gente. Ya que estoy aquí voy a reventar a esa gente y luego ya me encargo de esto. Ahora al cruzar el río. Que podría, de hecho, atacar con esto. No, 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 no. Vamos a hacer las cosas bien. Vale, he terminado con esta gente de aquí. Vamos para Córdoba. Que no me uses el barco, tío. Que me vayas andando. ¿Por qué me dice lo del barco? Es muy raro. Vamos para allá. Tiramos para Córdoba. Vale. Vale, ya no podemos hacernos más amigos de esta gente de aquí. Absurda. Vamos a hacernos amigos de otra gente. A ver. Jolof. Somos amigos, coño. Venga, venga. Ah, bueno. 30 días. Tira para arriba. A ver si me encargo ya del tonto este. Antes de que esta gente de aquí me la líe. Esto debería de frenarlo, tío. Son los nacionalistas granadinos, ¿no? Trato severo. Voy a hacer el trato severo para relajar un momento. Ahora no es el momento, ¿vale? Vale. Explorar. 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 El Atlántico Norte. No me apetece nada el Atlántico Norte. De verdad. Pero bueno. Vamos a mandarlo. Vete para el Atlántico Norte, compañero. Y a ver cómo hacemos esto. Desde Córdoba. Vale. Jaén evidentemente es un terreno árido. No hay nada raro. Si atoco por allí me llevaré una penalización por cruce. ¿Podría entrar en Jaén de otra manera? Granada, Córdoba, Almería y La Mancha. Desde Murcia. Pero tendría que subir aquí. Luego venirme aquí y luego dar la vuelta. Vale. Puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Lo que pasa es que vamos a tardar un poquito más. Pero bueno. Se puede hacer. Damos la vuelta. Llegamos a Murcia. Y ahora desde Murcia. Giramos para allá. Y lo reventamos. Y se acabó la guerra civil. Venga a tomar por saco ya, hombre. Fuera, canchinos. Que sois unos canchinos. Vale. He hecho esto. Vamos a dejar aquí una división para que se encargue de Jaén. Vamos a dejar aquí otra división para que se encargue de Almería. Vamos para Badajoz. Y terminamos esto ya. Y a ser posible relajamos un poco. A ser posible. Solo un poquito, ¿vale? Vale. Dejamos ahí otra gente. Hemos ocupado Jaén. Tira para Melilla. Hemos ocupado Almería. Tira para Gibraltar. Y con esto y un bizcocho. Vale. Tira para Gibraltar. Vale. Hemos terminado de hacer el Atlántico Norte. Que ya te digo. El Atlántico Norte me daba bastante igual. Pero bueno. Vale. ¿Qué pasa aquí? Rompiendo Alianza. Túnez. Me estás abandonando. ¿Por qué? Éramos amigos. ¿Por qué, Túnez? Hace mucho que no te hago la rosca. Yo te la hago. Me cago en la leche. Me cago en la leche, Túnez. ¿Será por hacerte a Rumaco? Como se los voy a hacer a Jolov. Y como se los voy a hacer a Moscovia. Cago en la leche. ¿Será por amigos? Me sobran amigos en la vida. Venga, Túnez. No te pongas tonto. Si podemos ser amigos. Ahora hemos terminado lo de Tanger. Vamos a terminar también lo de Melilla. Esta es la que voy a mandar para acá. Y... ¡Buah! Madre mía, Marroco es la que te está dando Portugal, ¿eh? Se ve que ellos lo llevan mejor que yo en la vida porque yo estoy con el agua hasta el cuello. Estoy con el agua hasta el cuello. A ver. Rebelión, ¿dónde? Nacionalista granaína, aquí, ¿no? Están enfadados por lo que sea. Disturbio 20%. Disturbio 24%. A ver, relajar un poco, ¿vale? Solo os pido que relajéis un poco, ¿vale? Solo os pido eso, que relajéis un poco. A ver, en otro orden de cosas... Podemos aumentar nuestro comercio. Vamos a usar eso. De acuerdo. Vamos a mandar a este tío ahora a una nueva misión. Que es... El Mar Caribe. Esto explorará Norteamérica. África Occidental, Atlántico Norte, Mar Caribe, Sudamérica... No, Mar Caribe, aguas. Tira para allá. Vale, vais a relajar otra vez un poquito. Por favor, os lo pido. Trato severo. Aumentar estabilidad. Nunca voy a pasar de esto. Nunca lo voy a hacer, tío. Nunca, 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 jamás voy a... Esto nunca va a llegar. Nunca, jamás va a llegar. Vale. Que ahora mismo no me apetece un levantamiento, ¿vale? Vamos a aumentar la estabilidad. Y vamos a hacer un trato severo, ¿vale? Relajar un poco, tío. Relajar un poco. Ahora mismo necesito que relajéis un poco, ¿vale? Y tú vas aquí. Para suprimir rebeldes. Y tú aquí también vas a suprimir rebeldes. Y tú vas a terminar de una puñetera vez de terminar el castillo de Granada, que lo he conquistado 70 millones de veces. De acuerdo. Y... Vamos a ver. De mi ejército... De mi ejército... Es que claro, de mi ejército aquí tengo que sacar... A esta infantería... Vale. O sea, hay que sacarla. Esta hay que jubilarla, que son mercenarios. Fuera. De aquí... Aquí tengo que sacar a esta gente de aquí. Fin de la guerra civil castellana. Esto nos acerca a Aragón. La opinión de Castilla de Aragón ha cambiado en un 75. Ganancia de estabilidad. ¡Gracias! ¿Podemos ser amigos, Aragón? ¿Podemos ser amigos? Solo pido eso. Vale. Ya hemos terminado con el asedio de Granada. Vamos a ver. Aquí no me queda... Me cago en su puñetera madre. Tío, yo solo quiero vivir en paz. Os lo digo en serio. Solo pido una vida en paz. No pido tanto. ¿Por qué la vida es tan injusta? A ver, tira para madre. Tira para madre. Navarra. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué? A ver, ¿cómo me llevo con esto? 42. Es un rival, pero... Nuestra relación ha sido mejorada. Y participación en la guerra civil. Y la guerra civil castellana. A ver. Nunca vamos a tener una alianza. Nunca. Jamás. Pero... Nah, esto no va a ocurrir. A ver, lo he hecho porque... Realmente suponía que esto no iba a terminar ocurriendo. O sea, por mucho que hayamos mejorado... Esto no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Pero realmente... El reclamante es mejor. Y sigue siendo un Habsburgo de la casa de Austria. Con lo cual, Austria no se enfada. En fin. Que la vida... En fin. Marroco ha aceptado la paz con Portugal en los siguientes términos. Marroco cederá a Fed, Ifni, Agadir, Mekínez y Ducala. Pues muy bien. Y Marroco ha cambiado su capital. Pues muy bien. Yo qué sé, tío. Yo intento... Yo intento hacerme la ruta pacifista. Pero aquí la gente... El juego no me lo pone fácil, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a terminar con estos rebeldes de aquí. ¿Vale? Segundo, por favor. Solo quiero matar a esta gente de aquí. Tengo demasiados caballos, ¿verdad? La rebelión ha triunfado. Estupendo. Estupendo. Vamos a ver, señores. Vamos a acabar con esta rebelión. Buah, ahí me iban a destruir. Para ti, para ti. Uy, ya le he dado. Bien. Estupendo. Buena, Pate. Buena. Buena. Buena, Pate. Buena. Muy buena. Venga, vamos a pelear en la montaña. Claro que sí. Menos más que son débiles, tío. Menos más que son rebeldes y los rebeldes mueren enseguida. ¿Puedo dejar de hacer gilipolleces, por favor? Os lo pido. Solo pido eso. Gibraltar, Almería, Granada. Por favor. Solo quiero una vida feliz. No pido tanto. Quiero estar tranquilo. Un episodio. De verdad que no pido tanto. Vale. Volvamos para abajo. Volvamos para abajo. Y todavía ni siquiera estoy intentando convertirla a esa. ¡Claro! ¿Qué pasa ahora? Venga, venga. ¿Qué pasa ahora, por favor? Una serie de disidentes de otros estados han contactado con nosotros. Afirman tener muchos simpatizantes que solo necesitan dinero. Lo más probable es que mientan. A pesar de ello, sus pretensiones han ilusionado a muchas personas influyentes de nuestra corte. Probablemente no tengan la fuerza suficiente, pero rechazar su petición no sería vista con buenos ojos. Bueno, Francia me odia a muerte. ¿Qué más da que me odie un poco? Dissidenta en Francia. No creo que haga nada. Sinceramente. No creo que vaya a haber una revuelta en Francia. Lo digo bastante claro. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Venga, a ver. Por cierto, tengo 20 del papa. Quiero ser papa algún día. ¿Lo he dicho ya? ¿Lo he dicho alguna vez que quiero ser papa algún día? Y terminar con la puñetera misión esta. Al final la voy a quitar, tío. La misión de convertirme en el controlador papal la voy a terminar quitando. Porque eso no va a ocurrir nunca jamás. En fin, señores. Solo quiero un día de calma. De verdad. Solo pido eso. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.